Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos a 29 a las 2 de la tarde, es el último viernes del año ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pensé que producción me iba a contestar, pero bueno, en fin ¡Vamos al supermercado! Tenemos que comprar unas cositas para la cena de mañana y hay unas cosas que nos faltan en la casa Así que vamos al supermercado No sé si habrán podido dar cuenta que nosotros disfrutamos venir al supermercado Pero ahora lo que disfruto es el aire acondicionado que se está haciendo Porque en la calle parece un sauna En el MAC se están vendiendo pan de jamón venezolano Es de 3 dólares, pero esto es tamaño cachito Lo que no me cuadra es que tenga relleno de queso porque el pan de jamón no tiene queso Solo jamón, aceitunas, pasas y tocineta y eso Pero queso, está muy caro, no lo compré Tienen que nosotros el pan grande que compramos para la cena de navidad nos costó 12 dólares Y ya era gigante Por 3 dólares, a menos de que tengas un antojo y no sé qué tan bueno sea Pero eso es tamaño cachito Ahora, el otro día había una discusión en TikTok que decían que el pan de jamón no era venezolano Que también lo hacían en Ecuador desde hace todos los años del mundo Yo les puedo dar la razón en muchas cosas, pero no, el pan de jamón es de nosotros Que a ustedes ahora les guste, está bien Pero el pan de jamón con aceitunas, pasas, tocineta y todo eso Es tradicional venezolano Lo demás, mira, hasta la arepa la puedo justificar que no importa si yo creo que puede ser colombiano o no Pero el pan de jamón me lo dejan Solo déjenme eso Ya llegamos al supermercado hace un ratito Y estas cobijitas de lo que eran del set de navidad Ya las lavé Y las voy a doblar toditas Para ya poder guardar bien todo en la caja que estábamos armando ayer Bueno, en esa misma Ahorita en un ratito Viene pauletcita por unas carnes que dejó ayer en mi casa Y tenemos que ir a comprar dos panes de jamón Porque mañana vamos a ir a pasar el 31 de febrero Con la familia materna de producción Y la condición principal de nuestra invitación fue Traigan pan de jamón Que yo siempre he escuchado lo del pan de jamón y nunca lo han probado Entonces como nunca han probado pan de jamón Vamos a llevar creo que unos dos como mínimo Porque son como 10 personas Y ya han empezado todo el día con los fuegos artificiales No entiendo por qué lo hacen de día que ni siquiera se ve Solo asustan los animalitos por buja Y bueno chicos este ha sido todo el video por el día de hoy Nos vemos mañana en el último vlog Más del año Y el último video del año Bye Bueno, que para ustedes Ya va a ser en el año nuevo Porque lo voy a subir el primero de enero Usted me entiende O sea que este sería el último video del año Bueno, no sé Ya, me voy a vivir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!